Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a brindar una breve exposición sobre el ensayo peruano del siglo XX. Para ello, me voy a enfocar en las figuras de Jorge Basadre y Sebastián Salazar Bondi. Estos dos autores comparten un rasgo en su escritura. Este rasgo es el hecho de que el yo o la instancia organizadora de la información dentro del ensayo no se evidencia de forma explícita, pero sí de forma implícita al ser la que dispone y organiza la información, además de ser también la que elige qué registro utilizar. Y en el caso de estos dos escritores, vamos a encontrarnos con la conciliación de dos ámbitos. Por un lado, la preocupación por su época, por su entorno, es decir, por la sociedad. Pero por otro, el cuidado de una escritura que también se puede sostener en imágenes y no solamente en argumentos. En el caso de Jorge Basadre, él es historiador y se le conoce sobre todo por esa faceta. Sin embargo, en los años 20 escribió un libro titulado Equivocaciones, ensayo sobre literatura penúltima, donde aborda la obra de algunos poetas de la época, poetas vanguardistas, pero también se fija en fenómenos culturales como el cinematógrafo. Más adelante, desarrollará plenamente su perfil de historiador. De hecho, se le conoce como el gran historiador de la República. Pero no podemos dejar de señalar que en su escritura vamos a encontrar giros y recursos que evidencian una preocupación no solo por las ideas, sino también por la forma estética de los textos. Actualmente, fuera de esta faceta de historiador, todavía es posible encontrar algunos volúmenes que nos permiten conocer su faceta como ensayista. Y este que aparece en la diapositiva es un ejemplo. Fue editado por el Congreso de la República y reúne algunos de sus textos. En estos reflexiona sobre la nación peruana, también sobre el devenir de la historia, entre otros elementos. Este fragmento que vamos ahora a leer proviene de uno de sus ensayos titulado La promesa de la vida peruana. Y aquí lo que nos interesa es también compartir una manera de leer ensayos, darnos cuenta de su composición, en tanto son textos en prosa. Para ello, nos vamos a detener en las tres primeras oraciones de este párrafo y vamos a fijarnos también en los elementos gramaticales que componen esas oraciones. Al hacer esto, nos vamos a dar cuenta que el mayor peso de información dentro de estas oraciones suele estar siempre encarnado en los sustantivos o en grupos de palabras que pueden funcionar como sustantivos. Esta primera oración dice Mucho se ha hablado acerca de la repercusión que tuvo el descubrimiento de América en la imaginación del mundo. Ahora, también podemos darnos cuenta que hay otros elementos, acciones verbales, adverbios, preposiciones, pero el mayor peso informativo de la oración está en los sustantivos, los que aquí aparecen subrayados de color azul. En una segunda oración vamos a reconocer esos elementos y también vamos a darnos cuenta que el peso informativo está en los sustantivos. En la tercera oración incluso van a aparecer otros elementos como los conectores lógicos. Acá en este caso se dice que, y sin embargo, el Perú no ha sido fruto del azar, ni olvidado rincón continental, ni germen crecido en la insignificancia. En la primera oración se había fijado en América. Aquí ya nos habla el Perú. ¿Cómo hizo ese salto? Entonces podríamos volver a la segunda oración y contrastarla con la primera. En una se alude a América y se señala la mucha repercusión que genera su descubrimiento. En la segunda oración ya se fija más bien en el Perú, dice el descubrimiento circunscrito del Perú, y destaca otro atributo en este caso, un nodo de contraste que señala que hay una menor preocupación sobre su significado espiritual. Entonces, como nos podemos dar cuenta, establece una oposición entre un elemento como América, un concepto como América, y otro concepto como Perú. Se va de lo general a lo particular. Y la tercera oración, ya si nos damos cuenta, no solo se detiene en el descubrimiento circunscrito del Perú, sino que se amplía a el Perú, a un concepto más amplio. Aquí hay otro salto, en otro plano, pero que también nos deja en evidencia cómo se puede ir de lo particular a lo general. Si esquematizamos esta exposición que estamos planteando, nos daremos cuenta de la serie de relaciones que se establece entre estos elementos que conforman las distintas oraciones. Estas relaciones son conexiones lógicas. Pueden ser por oposición, por metonimia, por síntesis o análisis, entre otras. Y también esto nos permite pensar lo siguiente, que esta estructura y esta composición puede ser prevista antes del propio proceso de redacción. La otra figura en la que nos vamos a detener es en la de Sebastián Salazar Bondi, quien nació en Lima en 1924 y falleció en la misma ciudad en 1965. Él tuvo una vasta producción literaria, sea como poeta, narrador, dramaturgo y crítico, pero su temprano fallecimiento produjo que hubiese un olvido tanto desde la crítica como desde la escuela. Recién en los últimos años, con la celebración del 50 aniversario de su libro más conocido, Lima a la Horrible, es que volvió a haber un interés en su obra, lo cual demuestra la actualidad de su pensamiento. Lima a la Horrible es un conjunto de ensayos que analiza distintas aristas de la sociedad limeña. La horripilancia de Lima, que apunta Salazar Bondi en el título, no se refiere a una de índole estética, sino más bien moral. Y tampoco es una referencia a toda la ciudad de Lima, sino a una clase social en particular, la de las grandes familias oligárquicas, como las describe Sebastián Salazar Bondi. Desde su posición política, él critica las artimañas, los mecanismos, los recursos que emplea esta clase social para mantener su poder sobre las otras. Esa es la interpretación que propone Sebastián Salazar Bondi de las dinámicas sociales que se presentan en la ciudad de Lima. Ahora bien, si nosotros nos acercamos a las librerías para ubicar algún título que haya sido editado recientemente sobre la obra de Sebastián Salazar Bondi, encontraremos el siguiente, La ciudad como utopía, que es una recopilación de sus artículos periodísticos y que fue editado por la Universidad de Lima. En estos textos, que son también pequeños ensayos, vamos a encontrar la mirada de un sujeto que pasea por la ciudad, que la juzga, la analiza, la observa, pero que no deja descuidado su preocupación por la forma y por el estilo. Entonces, estos dos autores, Basadre y Salazar Bondi, para ir adelantando algunas ideas, podríamos señalar que coinciden en esta conciliación de la preocupación por lo social, pero también la preocupación por el estilo en sus ensayos. En el caso de Sebastián, vamos a detenernos en un fragmento de Lima, La horrible, y también, para seguir con nuestra intención, vamos a fijarnos una manera de leer ensayos para otra vez darnos cuenta de su composición. Aquí, en este fragmento del libro, vamos a encontrar que se abre con la cita de otro autor, Barazzoni, un autor italiano, y en él también podríamos darnos cuenta de los desplazamientos que ocurren dentro de su prosa. En la primera parte, vemos cómo comienza aludiendo a un desierto de arena que está a lo largo del océano y que a la mitad de esta escuálida costa, y aquí va de lo general a lo más específico, dice que existe un oasis. Este oasis es rico en la más lujuriosa vegetación tropical y dice que en medio de este oasis, y aquí otra vez el mismo recurso de lo general a lo más específico, hay una metrópoli incierta, risueña, civilizadísima, aunque aislada del mundo. Cada uno son atributos distintos y particulares de este elemento llamado lima. Entonces, en estas primeras líneas pertenecientes a la cita que utiliza Salazar Bondi, ya podemos darnos cuenta de esos mecanismos de la prosa propios de ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Ahora bien, Salazar Bondi también se vale de estas ideas para construir su propio texto. El conjunto de rasgos reconocidos por Barazzoni en aquella cita son sintetizados por Salazar Bondi en una sola palabra, en lima, y cierra con ella la oración, al decir Así veía lima, en síntesis sumaria, un viajero italiano de 1931. En esta siguiente oración comienza el proceso de composición de la prosa de Sebastián Salazar Bondi y lo que hace es establecer una serie de oposiciones con las ideas presentadas por Barazzoni con sus interpretaciones como limeño de mediados del siglo XX. Y si el primero señala una lujuriosa vegetación tropical, Salazar Bondi dice que se trata más bien de que es la humedad del aire presente todo el año en Lima. Si el viajero dice que Lima era civilizadísima, Sebastián Salazar Bondi señala que es solo una impresión debido a la clase social o el grupo con el cual este viajero tuvo contacto. Sintetiza Sebastián nuevamente al decir que estas dos gentiles y muy meridionales exageraciones con respecto a Lima y él responde con una idea que sintetiza su propio punto de vista y es decir que la descripción panorámica es justa. En la siguiente oración Sebastián Salazar Bondi se va a valer para ya más bien ofrecernos sus perspectivas y lo va a hacer a través de la descripción de un grupo de atributos acerca de Lima que él conoce. Es así como señala que la ciudad no es únicamente su marco geográfico ni simplemente su paisaje urbano y este par de ideas se pueden asociar con la manera en cómo Barazzoni miraba a Lima el marco geográfico y el paisaje urbano y la propuesta de Sebastián es oponerle y ofrecer algo más al hacer alusión a las gentes y si nos damos cuenta el resto de la oración trata de seguir esa misma dualidad. Lo que nos deja en evidencia esta lectura es cómo se van hilando las oraciones a partir de los elementos que la componen se establece una serie de relaciones y así nos va el escritor produciendo su texto ante nosotros. Para terminar esta exposición entonces podemos decir que Jorge Basadre y Sebastián Salazar Bondi son representantes de la ensayística peruana pero sobre todo de una parte de la ensayística en la que hay una preocupación del yo del autor por su sociedad y su época y por ello la critica y que no descuida su preocupación por la prosa por la forma. ¡Suscríbete!